Hola chicos, mi nombre es Aidy Morales, maquilladora profesional y especialista en maquillaje artístico. Hoy estoy acompañando a Bella Listante a hacer unos procesos de maquillaje. En este momento vamos a hacer un maquillaje en tonos ahumados. Ese maquillaje lo pueden utilizar más que todo en fotos editoriales, pasarelas y también lo pueden utilizar para noche, por decir para derrumba, entre otras. No es tan recomendable para oficinas porque ya son tonos muy muy fuertes y lo que va a hacer es que se van a marcar. También vamos a utilizar unos tonos satinados y esos tonos satinados van a hacer que se vea muy muy luminoso el ojo. Es ideal esos consejitos, aunque si ustedes lo desean lo pueden utilizar y no hay ningún tipo de inconveniente. Lo que siempre nosotros hacemos es preparar la piel. ¿Cómo la preparamos? Preparamos limpiando todo tipo de residuos. Luego lo que hacemos es una tonificación dependiendo del tipo de piel, bien sea grasa, bien sea seca o sea mixta. En este caso pues ella la tiene grasa. Entonces ya aplicamos previamente un tónico, también hicimos una limpieza. Y ahora lo que vamos a hacer es empezar con pues centralmente nuestros tonos ahumados. Entonces lo primero que voy a empezar a hacer es darle tonificar nuestra piel de ojo. Y vamos a utilizar este tono, este tono es tono piel. Y lo vamos a hacer en todo nuestro ojo. Previamente lo que nosotros hicimos fue colocar en tono cremoso un corrector de ojos. Lo que hicimos fue alinear la ceja también. Igual todo el proceso se lo voy a explicar. Entonces vamos a tener lo que es corazón de ceja, vamos a tener nuestra colita de la ceja y principalmente pues el centro de la ceja. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a delinear todo con este polvo traslúcido para esta zona y lo vamos a marcar muchísimo. Entonces lo vamos a dejar. Ahora lo que voy a hacer es aplicar un tono naranja como tono base. Ustedes pueden, en estos tonos ahumados, ustedes pueden utilizar hasta 10 tonos. O sea, pueden utilizar los tonos que sean porque le dales que quede muy 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 pesado el ojo. Entonces vamos a utilizar este tono naranja y lo vamos a aplicar en nuestro párpado móvil. Como esta es una base lo que vamos a hacer es difuminarlo en todo el ojo. Como lo difuminamos, con nuestro pañito seco o con un cleanet, secamos nuestra brocha de ojos, estiramos nuestro ojo o piel y empezamos en modo circular a hacer lo que es difuminar todo el producto. Luego de esto, lo que aplico es un tono café muy muy sutil. Entonces vamos a utilizar este tono que hay acá en mate. No vamos a utilizar ningún otro tono. Entonces este que está acá, que es muy sutil, igualmente lo vamos a aplicar en el párpado móvil y lo vamos a arrastrar. Modo circular siempre para que nos dé ese efecto difuminado. Listo. Ahora lo que yo hago es con un lápiz cremoso o lápiz para ojo, voy a delinear nuestro párpado móvil. Entonces voy a aplicarlo en todo el párpado móvil, el negro cremoso. Tiene que ser cremoso porque si lo aplicamos mate, lo que va a hacer es que a la hora de difuminar el negro se quede súper parchudo y no se deje difuminar. Luego de esto lo que vamos a utilizar es un tono en polvo negro o una sombra negra y vamos a tapar esos poros que hicimos con nuestro alineador cremoso. Entonces lo vamos a cubrir totalmente. Aplicamos bastante producto. Y lo vamos arrastrando hacia arriba para difuminar. Y lo vamos a cubrir. Ahora lo que voy a hacer es que donde se unen tanto los dos tonos como el tono oscuro negro y el tono naranja voy a difuminar con un tono café brillante. Este tono lo vamos a utilizar el más oscuro que tengamos. Y lo vamos a aplicar donde hacemos esas dos intercepciones. Lo aplicamos ahí, estiramos. Lo aplicamos en todo el ojito. Y lo vamos a disimular. Luego nuevamente con nuestro tono oscuro negro. Vamos a aplicar la sombra negra con más profundidad en ese lugar. Como le aplicamos un tono satinado, eso nos va a dar un efecto más ahumado. Lo arrastramos, difuminamos, que no se vea esa línea, sino se vea totalmente difuminado. Y lo aplicamos. Luego de eso vamos a hacer un retoque con el tono naranja. Puede ser satinado. Y le vamos a dar nuevamente profundidad. Luego vamos con ese negro. Fíjame ese arriba. Y vamos a marcarle la línea inferior. No importa si quedan acá residuos o se puede limpiar con una brocha totalmente seca. Y quita. El ideal es que no tengamos ninguna maquillada de la piel. Para que el efecto, pues, que si queremos retirar, lo podamos hacer fácilmente. Vamos a aplicar un poquito más de fuerza acá. Luego vamos a hacer un delineado. Es delineado como es un tono ahumado, entonces se tratan a perder muy rápido. Entonces vamos a hacer un clásico. Para que, pues, el ojo se vea más definido. ¡Vamos! 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 luego lo que vamos a hacer es que con un pañito húmedo vamos a retirar estos productos oscuros que nos quedamos nos quedaron acá en la parte de abajo de el ojo luego aplicamos nuestra pestañina para darle más volumen en los ojos ahumados el ideal es utilizar siempre pestañas postizas para que le dé un efecto más radiante al maquillaje y sólo lo que va a aplicar es un corrector de pigmentos es el corrector de pigmentos lo vamos a hacer en la bolsita de las ojeras sábreme muy despacio por favor aplicar en esta zona de la bolsita de la ojera este corrector naranja como es muy 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 bueno muy sutil el tono para los maquillajes sociales si queremos un maquillaje artístico para dramatización para efectos especiales y demás debemos utilizar un tono más fuerte a este para que el efecto sea más más visible luego de esto lo que voy a hacer es cubrir con polvo traslucido nuevamente lo que yo hice previamente es que yo preparé la piel y aplique ya la base número 3 lo supuse aplicando del maxilar a al cuello y totalmente se pierde entonces cuando ustedes se vayan a aplicar una base siempre que aplicar en el cuello en el maxilar para saber qué tipo de bases son las que se van a aplicar también aplique ya un rubor un rubor muy sutil en la parte de la manzanita y lo que hice ahorita es aplicar todo cubrir todo eso cremoso que aplique el líquido como la base con un polvo traslucido listo luego lo que voy a hacer es marcar como esto este maquillaje ahumado es muy muy pesado entonces lo que vamos a hacer es marcarlo muchísimo muchísimo lo que es nuestro maxilar vamos a marcarlo demasiado con un tono café muy muy pesado entonces acá vemos que se marca demasiado lo que vamos a hacer es marcar una línea redonda súper pronunciada y la vamos a arrastrar hacia arriba vamos a aplicar bastante producto porque queremos algo muy muy marcada vamos a marcar acá el maxilar vamos a marcar ese lo vamos a difuminar estas son las unas de oscuridad entonces el ideal es resaltarla siempre para que el rostro se vea más más marcado lo que normalmente sea los rasgos se vean más agresivos bueno entonces yo como maquilló la nariz la nariz siempre hay que perfilar la sea la nariz que sea siempre lo que nosotros hacemos es en nuestra zona de luz que es ésta en nuestro huesito nasal siempre marcamos tenemos luz cremoso no y lo que hacemos luego es con un corrector de tono café o contorno de tono café vamos a marcar y a definir nuestra nariz siempre hay que definirla nunca hay que dejarla sin definir el ideal es no seguir siempre la corbita de la nariz sino como salirnos de de esa corbita para no pues no no lo que no queremos es hacer pues que se vea igual sino que sea súper súper perfila y armoniosa y cubrimos nuevamente con polvo hasta las luces así se ve el maquillaje más armonioso ahora lo que necesitamos es delinear la parte de abajo del ojo mírame esta arriba y lo vamos a llevar a esta lágrima bien hacia afuera vamos a salirnos acá un poquitín con el delineador el ideal es que el ojo se vea súper marcado vamos a marcar acá y lo vamos a difuminar con nuestra sombra negra ahora con estos tonos satinados y escarchosos lo que vamos a hacer es colocar un poquito de brillo en una zona de luz al lado del lagrimal ábremelo y le vamos a dar unos toquecitos acá y lo que vamos a hacer nuevamente es difuminar ese tono más listo ahora lo que voy a aplicar es un rubor en este caso vamos a aplicar un rubor de tono rosa satinado ese rubor de tono rosa satinado tiene que ser muy sutil porque ya marcamos una zona sonríeme que fue la zona del maxilar con contorno entonces lo vamos a dejar muy muy sutil y ahora lo que vamos a hacer es aplicar highlight acá vamos a aplicar un tono bronceado este tono bronceado es para la noche y vamos a utilizar este lo podemos utilizar para noche o como pues las cámaras cargan un efecto más fuerte entonces lo que vamos a hacer es que sea más notorio el maquillaje sea más pesado lo vamos a marcar acá quiero que lo miren y lo vamos a marcar en modo circular lo podemos combinar con un tono amarillento no olviden siempre la nariz marcar las zonas de luz cupido es súper importante y le vamos a dar un tono muy 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 satinado acá arriba y lo vamos a bajar y luego lo que hacemos es difuminar y simularlo un poco igualmente nuestra ceja previamente ya la teníamos organizada que es marcada vamos a quitar un poquito de los polvos calleros y vamos a aplicar un tono oscuro en nuestros labios o lo pueden combinar con un tono muy rojo y eso también nos ayuda es como vamos a darle tenemos la concentración en los ojos entonces el ideal es no marcar tanto los labios porque los labios se van a llevar toda la atención y vamos a aplicar un poquito de gloss brillante y los labios y los labios y vamos a remarcar muchísimo la parte de abajo de nuestros ojos la concentración es en los ojos entonces recuerden aplicar bastante cantidad de pestañina para darles intensidad a los ojos Música Listo chicos, este es el resultado, es un tono ahumado con tonos rosas y tonos negros, como les decía lo pueden utilizar en ocasiones muy especiales, también lo pueden utilizar para editoriales, jueguen siempre con los tonos atinados porque eso es muy fundamental y espero les haya gustado muchísimo. Me pueden encontrar en mis redes sociales como Aidy Makeup en Instagram, en Facebook me pueden buscar como Aidy Morales y mi número de teléfono y colegio acá abajito, chao.